Yo soy negra del Darién, yo soy negra morenita, yo soy negra del Darién, yo soy negra morenita. Al salir de la ciudad de Panamá, camino al puerto de Llaviza, hacemos un recorrido de casi tres horas por una ruta impregnada de inmensos árboles y de una tupida vegetación típica de la fascinante selva del Darién. Se llega hasta Llaviza cómodamente por tierra y en su moderno puerto podemos apreciar el intenso movimiento comercial que se desarrolla con los rubros más representativos de la región, que son ñames y plátanos. Al abordar la piragua que nos transportaría directo al Real de Santa María, el paisaje se transforma inmediatamente para recorrer cerca de 45 minutos en medio de las aguas de los ríos Chucunaque y Tuira, rodeados por distantes aldeas y caseríos que bordean a los más largos y caudalosos ríos de nuestro país que precisamente se ubican en la provincia del Darién. Música En la época colonial existía la Real Corona, la Real Audiencia y el Consejo Real. Es de ahí donde nace el nombre del Real de Santa María en Darién. Los invito a que conozcan en el siguiente reportaje este pintoresco lugar. Al llegar al Real de Santa María en Darién, lo primero que llama nuestra atención son las estructuras y el gran colorido de sus casas, que te transporta a épocas antiguas donde los primeros habitantes negros trasladaron su cultura hasta este hermoso poblado, que aunque pequeño cuenta con todos los servicios básicos necesarios para vivir cómodamente en medio de la selva de harinita. Y no por estar alejado de la ciudad te vas a encontrar con un lugar abandonado a su suerte. Todo lo contrario, su gente trabaja duro por mantener sus calles y aceras limpias e impecables. Además, la influencia española está claramente evidenciada en su parque e iglesia, que es el hogar de la Virgen de la Antigua. En el Real de Darién vas a encontrar una gran variedad multietnica que convive en armonía como una gran familia. Y por supuesto, mi hermosa gente negra. A comienzos del siglo XX, todas las poblaciones tenían sus embarcaciones para trasladarse e intercambiar productos. Las del Real se llamaban El Celaje y Los Amigos. Los residentes del Real en el Darién están festejando a las patronales de su querida Virgen de la Antigua. Las patronales de la Virgen de Santa María la Antigua iniciaron con el paseo por las principales calles de su majestad, Lady Saleida Rentería Aldeano, quien acompañada de una alegre murga y de todos sus súbditos, se encaminó hasta la tarima principal, donde la esperaba la honorable representante del Real, Yanel Nadín González, para coronarla como la señorita 15 de agosto. La hermosa soberana de la tierra de Arenita compartió con su corte y con su pueblo la alegría de representar una de las fiestas más importantes que se celebran en este sector. Diferentes agrupaciones folclóricas y artísticas que representan la cultura y la tradición de la provincia de Darién y sus alrededores se presentan aquí en esta tarima artística para rendirle honor a la Virgen Santa María la Antigua. A continuación los invito a ver todo lo que pasó desde el Real en la provincia del Darién. El Real en la provincia del Darién 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 Por la década del 30 y el 40, el Real llegó a ser, sin ser un gran productor, una de las comunidades más prósperas del país gracias a la influencia del banano. El perro negro, el maldito perro negro, piensa que es vicio malina, piensa que anda persiguiendo esa luz su paternina. Por eso, yo soy linda, quiero y miedo. ¿Has acabado, amigo? ¿Qué te llevo? ¿Qué te llevo aquí? ¿Qué te llevo aquí? Durante las festividades en el Real del Darién, también se dedica un importante espacio para las actividades deportivas, donde niños, hombres y mujeres tienen la oportunidad de demostrar sus destrezas en deportes como el voleibol, básquetbol y futbito. A este encuentro deportivo se suman equipos de áreas aledañas y de otras provincias, quienes comparten con los residentes esta jornada de sano esparcimiento. Los diferentes equipos fueron patrocinados por el diputado del sector Salvador Real, y las representantes de Anel González, quienes están seguros que a través del deporte seguía la juventud camino al éxito. Una de las agrupaciones que se presentaron aquí en las patronales en el Real fue el conjunto folclórico del Darién. A continuación nos invito a que disfruten de su música y su tradición que data de hace 40 años. Es un grupo de Dariénitas de diferentes regiones de la provincia que nos organizamos desde 1968 para divulgar lo que son los bailes regionales de nuestra querida provincia, el bunde, el bullarengue, el tamborito, el anivel como se hace en Darién, y la cumbia también como se hace en Darién. Dariénitas de diferentes regiones, 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 Con la diferencia que el bunde es propio de la provincia, del pueblo de Garachimé. Se hace, se practica desde el 6 de diciembre hasta el 6 de enero. Se practica bunde. El bunde es a la adoración, la celebración del nacimiento del niño de Dios. Primero se adora al niño cuando nace el 24 de diciembre. Y comienzan todos los muchos, comienzan a bailar el bunde. Y adorar a ese niño. En el bullaren no hay adoración. En bullaren solamente hay baile. Y se puede bailar en cualquier momento. ¡Gracias! 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 Algunos dicen que es porque viene de Buya, pero no, es que es el nombre de un baile africano. Nosotros usamos tres tambores y una caja. Para poner un ejemplo, para que te ubiques mejor, para lo que son los tambores de la provincia central, sobre todo los santeños, los santeños usan el repicador. El repicador viene siendo acá el hondo, con la diferencia que este tambor de nosotros está forrado con cuero de venado. Para las provincias centrales, el otro tambor es el pugador, y para nosotros es el seco. Es un tambor con la caja más angosta que el hondo, pero forrado con cuero de saino. Tenemos otro tambor que es el tambor del bullaren. El bullaren es un baile tan especial que se usa el tambor de bullaren, un tambor grandote. El tambor se usa exclusivamente para bailar el bullaren o para bailar la cumbia. Y tenemos entonces nuestra caja, que por un lado está forrado con cuero de venado, y por otro lado está forrado con cuero de saino. Música 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 Adentrándonos en la selva de Arienita, encontramos a uno de los grupos étnicos representativos de esta región, como lo son los emberás, donde sus mujeres utilizan una falda llamada paruma, que le cubre de la cintura hacia abajo, mientras su pecho lo cubren con chaquiras, y su cabeza la cubren con hermosas flores naturales. Música 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 La festividad de la Virgen de la Antigua es locación precisa para que los Darianitas se reúnan en su pueblo, y retomen esas raíces que a pesar de la distancia llevan arraigadas en sus corazones. Para el diputado de este circuito, Salvador Real, esta es una tradición que caracteriza a todos los realeños. Es una tradición históricos que se fundó Santa María la Antigua del Darién, y se celebra hoy la Asunción de la Virgen María, y esa es una tradición que se celebra en este pueblo, un pueblo que tiene una historia de gran tradición, de cultura, que ha aportado mucho. Por ejemplo, tú ves aquí que están llegando todos los coterráneos que están en Panamá, llegan a celebrar, este es un centro de unión, vienen todos los demás pueblos de las áreas aledañas, las demás poblaciones, a celebrar este momento histórico para ellos. Eso es algo que ellos ya llevan en su sangre, en su genética, son un pueblo muy amable, muy acogedor, como tú dices, le abren la puerta a todo el que llega, sea propio, sea extraño, un saludo a ese pueblo, un fuerte abrazo a todos ellos, que verdaderamente los estimamos y los queremos mucho, y que sigan cultivando esta tradición. La celebración religiosa a la patrona de los realeños Santa María la Antigua, es motivo de fiesta para sus fieles. Por tal razón, la misa en su honor, está llena de ritmos afros y de mucha alegría. Cada uno de los sagrados elementos que se necesitan para la celebración, es llevado al altar por alegres mujeres que cantan y danzan al ritmo de los tambores, y del coro que entona canciones religiosas, pero con el sabor único que caracteriza a la gente del real. CREAN ulteriores mutuos y de mucha alegría, y del coro que entonan al ritmo de los tambores, ¡Gracias! ¡Gracias! Y cada año se intensifica más esta actividad, ya que se encaminan a celebrar los 500 años de la primera diócesis fundada en tierra firme. Para el Obispo del Darién, Monseñor Pedro Hernández, este hecho es de gran importancia porque se escogió a esta hermosa región para iniciar esa historia de fe que por años han ido cultivando. Para nosotros es de mucha importancia en celebrar esta fiesta porque nos da la posibilidad de sentirnos parte de esa historia de salvación que se ha ido tejiendo a lo largo de estos 499 años donde María ha acompañado todo el proceso de evangelización, de colonización y de reestructuración de nuestros pueblos en América Latina. El momento cumbre de la celebración patronal a la Virgen de la Antigua se da cuando su imagen sale de su casa para recorrer en compañía de sus devotos las principales calles del Real. Mientras la patrona es paseada por su pueblo, quienes les acompañan le rezan pidiendo de mejores días para su gente y sobre todo que siga llenando de bendiciones a esta provincia que la recibió desde hace 500 años. Luego de este recorrido por las principales calles del Real, todos se reúnen frente a la iglesia para participar de una tradición que a nuestro parecer es única en el país. Y es que en medio de fuegos artificiales y una alegre murga, los hombres hacen bailar a la imagen de la Virgen con un ritmo tan contagioso que te transmite alegría al punto que sientes que ella te invita a disfrutar de su fiesta. Este pueblo aquí por tradición es muy católica. ¿Cuáles son esas tradiciones que diferencian a las fiestas patronales? Porque yo estaba viendo que a la Virgen la bailan y la acompañan con cariño, con alegría. ¿Y es que es una tradición diferente a las fiestas que podemos ver en otros pueblos? Bueno, como en todos pueblos, cada pueblo tiene su costumbre. La costumbre del Real de Santa María es esa. Sus habitantes han decidido bailarla, cantarle y ofrecerle todo su amor a ella en este día. Y todos los días del año. Le hago una invitación a todos a que vengan a este pueblo a conocer la cultura de nuestro pueblo, que es demasiado lindo. Y que vengan porque va a ser un año demasiado bueno, ya que se cumplen los 500 años, como usted dijo, de la diócesis y va a haber muchas cosas nuevas. ¡Gracias! 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 El Real del Darien es un lugar que sin duda encanta a todo aquel que tiene el privilegio de visitarlo. Su gente, sus tradiciones y sobre todo la Virgen de la Antigua te invitan a regresar. Esperamos que a través de este reportaje y de nuestras imágenes hayan podido conocer un poquito más de la provincia del Darien. Desde la Casa de la Virgen de Santa María la Antigua despedimos de este reportaje. Con la cámara de Daniela Dames informó Cela Paredes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!